Este es un evento que fue creado por los alumnos del segundo año, ellos eligieron el tema. Es el Chile que ellos conocen, justo en el primero de septiembre y cada uno tomó distintas materias. Uno por el lado de la manufactura, lanas, mimbre, la parte gastronómica con las nuevas propuestas gastronómicas. Una propuesta evocada un poco en la historia del circo chileno también, recordando un poco esta tradición. También tenemos en este espacio en el que estoy el tema de las ilustrazones de los nueve ilustradores chilenos. Y también tenemos un espectáculo al final que es moda actual creada por chilenos, inspirada en el barrio Villavista. En este stand quisimos explotar la ambientación chilena, en el fondo que es muy pomade de chimbarongo, que vendría siendo las lanas, los telares, mimbre sobre todo. Lo ideal fue que, gracias a Dios, a todos por separado se nos ocurrieron cosas chilenas distintas, pero muy nacionales. Acá la ambientación, allá el arte, allá artistas, moda, comida, etc. Estamos en esta última parte de la carrera, un poco aplicando todos los conocimientos que han adquirido durante estos dos años. Este es el primer evento que tenemos que hacer este último año de carrera, de nuestro último semestre. Pero no es el más importante, digamos, todavía queda otro evento más y un tercero, que es el último, y eso sí que ha sido muy importante, que es el making pro. Gracias. Gracias.